Hermana, voy a decir una grosería. No, hermano, no digas una grosería. Está bien, no la voy a decir. Uf, menos mal. Cuera broma. No, no, no la digas. Ya es suficiente, hermano, voy a decir a mamá. No, por favor, no le digas a mamá. Mamá Pac-Boy dijo una grosería. Pac-Boy, ¿cómo te atreves a decir una grosería? ¿Sabes que no se dicen malas palabras? ¿Y cuántas veces te dije que no digas groserías? Es todo, estás súper castigado por 60 años. Vete a tu cuarto. Guaaaaa.